¿Sabes cuál es el estratégico? ¡NOOOOOO! ¿Quién es? ¿Quién es? Juega bien, juega bien Oye, ¿sí? Oye, me sorprendo, oye como juega En serio, me sorprendo, firme, un tan cagazo Vale toda la ronda de ser Otro, hoy a cientos, o sea, ¿cuánto baja? Neatro Vale toda la ronda, debe ser No Estoy viniendo, ¿no? La escondidinha Mira eso, mira eso Está mal, pensé que iba a salir No, 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 no Hasta que me buggeo la basura Oye, que es enfermo con chazo Oye, hacen spam, hacen al chatto como las estrellas, ¿verdad? Oye Oye Oye, como jueces Oye Oye, espera, espera, ok Oye, que tienes enfermo Oye, espérate No creo, con Dory Ahí está, ahí está, espérate, espérate Dizer Nada, gente, nada Con Dory está calentando Está calentando Pero hay que hacer que se confíe, ¿no? Hay que que él piense que tú Que después matarte Claro, va Que apenas así está Ya Hay que la gente quiere música No, pues, hermano, está acá Te acabas así, Pedro Está que es un... No, 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 no Gracias. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.